Con algo en la mano, no entendí Basta, chao El otro día hablábamos de que queríamos que nos enseñaran a reciclar en casa Yo contaba que mi mujer quería poner dos tachos para que empecemos a hacerlo Ya muchísima gente lo hace, obviamente A separar la basura A separar la basura, muchísima gente lo hace Pero muchos todavía no lo hacemos y lo queremos empezar a hacer Otros no lo hacen, ni les importará hacerlo, bueno, como todo Pero para eso invitamos a Máximo Mazoco Que estudió ciencias ambientales y gestión ambiental Es fundador de Eco House Una de las organizaciones socioambientales con más voluntarios en la Argentina Entre otras cosas lucharon por la ley de cambio climático Y lograron sacarla el año pasado, ¿no? Así que hay mucho para hablar con vos Y para que nos enseñes, para escucharte Y para aprender y para darte bola Para hacerte caso porque ya es un tema No es un tema lejano Es urgente Es un tema que ya Te diría que ya está pasando hace mucho Y estamos llegando tarde con esta nota Así que Máximo, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto, gracias por invitarnos ¿Todo bien? Todo bárbaro Primero te pregunto qué te pasa a vos Que estás tan metido en el tema Vos y los tuyos Cuando boludos como nosotros O como yo en este caso Dicen, bueno, ahora me quiero meter en esto Que me imagino que por un lado te debe dar bronca Y por otro lado decís Bueno, bienvenido Hay tiempo y lugar para todos Pero es un tema que debería habernos preocupado Algunos que no nos preocupamos En otros momentos también Sí, en algún momento casi todos estuvimos ahí Porque lamentablemente La educación socioambiental en Argentina No está expandida en el sistema educativo O sea, oficial Entonces nos tuvimos que ir enterando Por redes paralelas Bueno, siempre decimos que las redes sociales Le ganaron a la escuela En materia socioambiental Y bueno, por suerte Hoy en día estamos hablando de esto Pasado pisado Empecemos a construir hacia adelante Porque si todo el tiempo estamos señalando Y acusando al que no hizo Estamos en un problema Bueno, arranquemos entonces Como decía Harry recién fuera del aire De lo más micro a lo más macro que es En mi casa quiero colaborar ¿Qué hago? Nosotros confiamos muchísimo en las pequeñas acciones Que multiplicadas por mucha gente Pueden generar grandes cambios Más allá de que los problemas de hoy son tan masivos Y decís, uy, ¿qué puedo hacer yo? Seguimos confiando en eso La base, la base de una pequeña acción Podemos decir entre comillas Ecológica o ambientalmente amigable Es la separación de los residuos La base de eso en general Son dos cestos Dos cestos de húmedo y seco Donde en uno separás el cartón El plástico y todo lo que pensás Que puede llegar a ser reciclable Que ahora vamos a profundizar un poquito más Y en el otro cesto Lo húmedo El tema, que hay que mencionarlo igual Es que lo ideal sería Colocar un tercer cesto Porque lo húmedo También se puede separar Con el famoso compostaje La palabra compostaje Algunos dicen, uy, ¿qué es eso? No debe ser tan sencillo Es la forma más fácil de reciclar Y en pocas palabras quiere decir Me como una banana La cáscara la arrojo En una compostera Que una compostera es simplemente Una forma linda de decir Un cesto que está preparado Un tacho de basura Un tacho de basura Para colocar los residuos orgánicos, digamos Coloco la cáscara de banana ahí Y naturalmente se recicla O sea, no tuvo que intervenir Absolutamente nadie Más allá de ciertos microorganismos O lombrices californianas Entre los seis Pará, pará, pará Pará, pará Porque ya Vamos de poco ¿Qué quiere decir naturalmente se recicla? Yo tiro la cáscara de banana ¿Y qué? Vos tirás la cáscara de banana Y se empieza a descomponer Porque es un residuo orgánico Entonces las bacterias O ciertos bichitos se lo comen Y el producto de eso es Un abono orgánico que sería O sea, van comiendo y van De alguna manera, entre comillas Haciendo popó De lo que van comiendo Creo que te faltó contar eso Porque me parece que Calle no está al tanto Que hay gusanitos Hay lombrices ahí adentro Que vos armás Le ponés tierra de lombrices Y se van morfando todo Y hacen este Este trabajo Ese laburo ¿Cuánto tiempo más o menos tardan En comerse las lombrices Estas cosas? Sí, igual para seguir el consejo de Harry Original Para no desvirtuarlo tanto Está buenísima la pregunta Pero estaría buenísimo terminar de entender El tema de separación básica Está bien, tenías razón Lo del compostaje Está, está, está Separar los residuos Es muy fácil Simplemente hay que tener Una conciencia mínima A la hora de Bueno, consumo un pedacito de plástico De cualquier tipo Sobre todo el packaging Que el 80% del plástico Que se produce en el mundo Depende de la estadía que agarra Que agarra A veces 60, a veces 70, a veces 80 Es packaging O sea, es envoltorio De algo que va a durar Pido empanadas Pedís empanadas Por ejemplo Ahí está Te viene una bolsita O vas a Una caja Una caja O vas al chino A comprarte la comida al mediodía Te dan una bandejita Sí, se determinó el dentífrico Se determinó el dentífrico Ese dura un poquito más, digamos Pero por ejemplo Vas al chino Estás trabajando al mediodía Y te compras Al chino O cualquier lugar que venda comida ¿No? Sí Te compras una bandejita con comida La terminás en cuántos? 15 minutos Y ya estás tirando Ese residuo plástico Que lamentablemente No se recicla todo Porque no estamos haciendo las cosas bien Y hoy en la Ciudad de Buenos Aires Para dar un ejemplo Tenemos una planta De reciclables Que se invirtieron millones de dólares Para realizarla Y tiene 50% de capacidad ociosa ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos separando los residuos Y no le está llegando La máquina tiene mayor capacidad Que lo que nosotros le damos Exactamente Máximo, te hago una consulta Yo no vivo en la Ciudad de Buenos Aires Vivo en la provincia Sí Y cuando pasa Yo puedo Que es una pregunta que siempre hago Y nunca termino de entender la respuesta Yo puedo separar No lo hago Pero podría Separar la basura de mi casa Pero cuando viene el camión de la basura La metes toda junta Entonces ¿Para qué sirvió mi trabajo? Ahí está Depende de donde estemos Somos un país muy grande Y no estamos todos Todos organizados Se hace bien La cuestión después De separar en origen Y a veces se hace mal Por eso a veces tenemos que Esforzarnos un poquito Para llevarlo al lugar indicado En la provincia de Buenos Aires No se separan los residuos En todos lados En la O sea Hay menos municipios Que separan bien Que más Y No es problema Porque tenés 10 millones de habitantes Debe ser claramente La provincia que más basura produce Es la La provincia que más basura produce En Argentina Tenés más de 5.000 basurales A cielo abierto O sea Quiere decir que Ni siquiera se trata correctamente Aunque no Separes Y lo que tenés que hacer En ese caso Es separar siempre Porque es un acto De bondad Hacia el mundo Hacia los hijos Y no solo Hacia lo que podés pensar Que es un poco más utópico Y lindo Sino hacia las personas Que están trabajando de eso En La Plata O en casi todos los municipios De la provincia de Buenos Aires Hay recuperadores urbanos Que viven de la basura Viven de los residuos Tratamos de no decir basura Tratamos de decir la palabra residuos Porque puede tener Una vida útil Mucho más larga De la en general Le damos Entonces Ahí le estás dando trabajo A las personas Sobre todo en la ciudad autónoma De Buenos Aires Por eso Todas las personas Siempre nos preguntan Lo que más nos llega En las redes sociales Que hoy funcionamos Como un call center ambiental Porque te preguntan De todo De hecho Perdóname Al 1150259510 Dejen preguntas Después en el otro blog Vamos a poner todas las preguntas Para que vos le respondas También a la gente Que tiene inquietudes Que tal vez no son las nuestras Pero está bueno que te lleguen Sí Una de las preguntas Que más hacen Es justo lo que acabas De preguntar ¿Se junta todo Una vez que se paro? ¿Mezclan todo? Bueno Si lo llevas a la campana verde O te preocupas Por llevarse a la cooperativa De tu barrio O charlar Con las personas Que están con el carrito Que las vemos Una vez por semana Te la cruzas Decís Che disculpame Me contás un poco De qué haces con los residuos Te sirve Qué querés que te separe Y van a ver Que las personas Viven de esto Es un gesto Muy solidario Muy solidario Y es fundamental Hoy en día Estamos en un país Donde casi la mitad De las personas Está catalogada Como pobre Según el último índice Que agarré hace dos semanas Y tenemos que tratar De dar una salida laboral A partir De un problema ambiental Y combatir El Bueno Pero lo hago yo No va a cambiar nada Somos 7 mil millones De habitantes En el mundo Trump no le da bola Que yo tire La cascara de banana allá En lugar de allá No cambia nada Falso O sea verdadero Pero al aire falso Falso Falsísimo Podemos hacer un ejemplo Un ejemplo básico Que es La colilla de cigarrillo La colilla de cigarrillo Es uno de los residuos Plásticos Que más se tira En el mundo Está entre los tres Es un residuo típico De vía pública ¿Cómo llega La colilla de cigarrillo Al piso? Un individuo Uno Está fumando Y lo tira No tiene esta conciencia Digamos que no estamos Acusándolo Simplemente es Estás describiendo Una situación Sí estoy describiendo Una situación Lo tira Si lo acumulás Nosotros hemos contado En microcentro En cuatro manzanas En dos horas Diez mil colillas De cigarrillo No En dos horas Se lo juro Es que en microcentro Aparte que Debe ser pico En dos horas De un viernes A las tres de la tarde Las levantamos Por supuesto Las levantaron ustedes Sí hicimos una recolección Solo con 60 personas Además Y solo en dos horas Solo en dos horas ¿Qué quiere decir esto? Está claro que Pequeñas acciones Por mucha gente Igual grandes cambios Pero pequeñas acciones Por malas acciones Claro Generan también Grandes cambios malos Grandes cambios malos ¿Qué hay que hacer Con la colilla de cigarrillo ¿Al tacho? La colilla de cigarrillo Hoy En este minuto Para no adelantarme Porque no hay un sistema De reciclado tan claro Tiene que ir Al cesto Que lamentablemente La ciudad autora de Buenos Aires Termina en un relleno sanitario No tenemos La respuesta para eso Pero hay que empezar A tener la costumbre No puede ser Que muchas veces Vemos un cesto Muchas veces no Todos los días Y practiquen Los que están escuchando ¿No? Ves un cesto en una esquina Y hay colillas tiradas Al lado del cesto O sea El mínimo gesto Mínimo gesto de educación Acabamos de venir De Esquel Por ejemplo Ya me voy a un lugar Donde el turismo Es importante Donde se supone Que hay más conciencia Porque hay que cuidar El paisaje Y donde hay menos población Entonces debería ser Más fácil De controlar Exactamente Bueno Estuvimos una actividad Con pueblos originarios Etcétera Listo La primera plaza La del pueblo Que pasamos Contamos En 100 metros Más de 300 colillas de cigarrillo Esto quiere decir Que es un problema Que tenemos todos No tenemos la conciencia Claramente No tenemos la conciencia Si no podemos hacer algo Tan simple Como una colilla de cigarrillo Justamente decimos Cómo nos vamos a esforzar En estar en tu casa Venís cansado del trabajo Separar los residuos Hacer el compostaje Por eso es tan importante Comprender el porqué Igual lo loco Con el tema de las colillas Acá alguna vez Lo hemos hablado Es en qué caja Dentro de tu cabeza La pones Esa colilla Porque lo más peor Es que el tipo Que tira la colilla En el piso El resto de las cosas No las tira en el piso Y en su casa Capaz que hasta separa basura Porque no sé Tira un hijo Que está metido en el tema La colilla está como En una categoría aparte En la cabeza Como esto No sé La colilla Es muy interesante Lo que estás diciendo Porque hacemos encuestas Y muchas veces De alguna manera Como trampita Le decimos a las personas Son fumadores En la vía pública Disculpame ¿Vos tirás los papeles al piso? No ¿Cómo voy a tirar los papeles al piso? Te responden Y la pregunta abajo es ¿Y las colillas? Ah bueno Sí La acaba de tirar además Por eso le preguntaba Y técnicamente el papel Es menos dañino que la colilla Técnicamente es menos dañino Pero Estos son como Pequeñas cositas Que nos podemos agarrar Para hablar de un macro De nuevo Hoy tenemos Una contaminación Generada por siglos De acumulación De hacer malas acciones Ya sea pequeñas O masivas Sobre todo Cuando hablamos De grandes industrias Los residuos Quedan muchos Para siempre El 80% De los residuos Que se encuentran En las playas De Argentina Son plástico El plástico Se degrada Y queda No voy a decir Para siempre Pero queda Queda por Por muchos siglos Y así tenemos Problemas tan graves Como el 90% De las tortugas Que encontramos Y asistimos En la costa Bonaerense Tiene plásticos En su interior Las tortugas marinas Comieron Comieron plástico Comieron plástico Porque se lo confunden Con medusas Con lo que sea Y hoy En el mundo Hay 7 especies De tortugas Nada más Solo 7 Y las 7 Están en peligro De extinción Está bueno lo que decís Para tomar conciencia En definitiva Y en concreto Con datos concretos ¿Cuál es el daño Que estamos causando? ¿Qué hacemos? Las tortugas Es uno Lo acabas de describir Y es muy claro ¿Qué otras cosas Estamos dañando? El tema Que nos pasa mucho Es que Bueno históricamente Hablamos siempre De otras especies De biodiversidad Que se comprenda Por qué es tan importante La biodiversidad Para nosotros Como seres humanos Pero hoy También estamos mutando A que Que este tema Sea Realmente asimilado Como un problema De derechos humanos Porque muchas veces Llega más ¿No? Ah bueno Le afecta a las tortugas No me importa Me afecta a mí Me importa Hoy en día Es muy probable Que casi todos nosotros Estemos consumiendo Una tarjeta De crédito De plástico En cantidad Aproximada Por semana Si Yo debería bajar Igual el consumo Me vino Te la estás metiendo Te la estás metiendo Adentro Es un ejemplo Que hacemos De las botellitas Hasta las mismas botellas Si las mantenés al sol Empieza a A desprender Un poquito De microplástico Estamos inmersos En una cultura De plástico Si la reutilizás Después de 4 o 5 veces Ya el agua Empieza a tener sabor Empieza a tener ese sabor Aunque no la tengas al sol Aunque la tengas en la heladera Igual Exactamente Nosotros somos Grandes consumidores Como humanidad De especies marinas ¿No? Pescamos mucho Y 9 de cada 10 pescados Hoy tienen microplásticos En su interior O sea que nos estamos comiendo Nuestra comida Estamos contaminando Estamos contaminando Nuestra comida No nos damos cuenta No nos damos cuenta Porque es Es un tamaño Microscópico Todo tiene Te usas un exfoliante Y tiene microplásticos Para limpiarte la piel Te usa glitter En microplástico Exactamente Entre otras sustancias Por ejemplo Para que entendamos Que esto no sucede En un video lindo O bueno No lindo Pero con musiquita De Tailandia O en Asia Nosotros Trabajamos mucho En la costa del Riachuelo ¿No? En los barrios carenciados Aledaños Hace muy poco Estuvimos con una señora Que tiene 10 hijos Y 8 de los 10 hijos Tienen plomo en sangre Le duelen los huesos Le duelen los huesos Chicos menores de 15 años De respirar cerca del Riachuelo De tomar agua contaminada De Por supuesto Respirar todo lo que está ahí Está en el suelo La comida Ya está en el suelo En el Riachuelo No hay manera Y bueno Ahí por eso Ahí nos vamos a otro tema más macro Por eso vamos de lo micro a lo macro El Riachuelo Es un problema de residuos Por eso cuando decimos residuos Involucra absolutamente todo ¿Qué quiere decir esto? Vamos al concepto básico De reciclar Re-ciclar Ciclar viene de ciclo También voy a hacer las cosas De manera lineal O sea Extraigo algo de la tierra Lo proceso Lo meto en un supermercado Para poner un ejemplo Lo consumo y lo tiro O sea lineal Sin darle un nuevo proceso Tenemos que tratar De transformar esa matriz En cíclica Y darle una nueva vida útil Para no tener que seguir extrayendo Y seguir generando Un residuo Que va a quedar ahí Y no sabemos qué hacemos Por suerte Digamos Entre comillas En la ciudad de Buenos Aires Tenemos El sistema de relleno sanitario Que bueno De alguna manera Está contenido Es lo que hicimos hasta hoy Que no es Lo más eficiente del mundo Tampoco Es para ponerlo bajo la lupa Pero tenemos eso Imagínense que llegan 20.000 toneladas por día 20.000 toneladas Estamos hablando ¿Hay países que hagan Lo más eficiente del mundo? Lo más eficiente del mundo Es no generar los residuos O sea no O sea no hay Es imposible No generar ningún tipo de residuos Pero es posible Empezar a cambiar la matriz Para generar lo menos posible Y que sean biodegradables Por ejemplo Vamos con un ejemplo simple Bolsa de supermercado Hoy tenés una oferta De bolsas biodegradables Hechas de féculas de papa Entre otras cuestiones El tema es que Si como consumidores Hay dos roles acá Por eso la pequeña acción Y la grande Pero como consumidor Nosotros deberíamos Marcar la demanda Nosotros deberíamos Decirle al productor A mí me interesa esto Si más personas Consumimos la bolsa Biodegradable O la de tela O etcétera Va a haber más productores Que se inclinan Hacia una A una producción sostenible Digamos Ahora por otro lado Está el rol del Estado Que tienen que regular Urgente Por eso Un ejemplo Porque es un tema tan amplio Me gusta que lo digas En dos palabras Urgente Perdón La provisión De los sorbetes de plástico Para los locales gastronómicos Es una forma del Estado De intervenir Es una forma del Estado De intervenir Deberíamos O sea Voy a ser totalmente franco Estamos en una emergencia Climática ecológica Sin precedentes Hay un millón de especies En peligro de desaparecer Si desaparecen Un millón de especies Ya les digo Que pasamos nosotros A estar En esa ecuación A profundizar ahí Contanos eso Ahí voy con eso Y vamos a lo de los sorbetes Para terminar este ejemplo Porque es importante Que la población sepa Hoy estamos haciendo Y predicando Una ley De prohibición De plásticos De un solo uso Desde El revolvedor de café Imaginemos Lo que estamos produciendo Un producto Un elemento ¿Cuánto tiempo Lo utilizamos? Son dos segundos Eso Prácticamente no se recicla Los plásticos De un solo uso Casi ninguno Terminan Donde tienen que terminar Para que se recicle Entonces Prohibir los plásticos Es la medida De Claramente Con un proceso De X cantidad Tengo para adaptarse Etcétera La medida De decir Ya está Esto Ya no sirve más Es ineficiente No nos estamos reciclando Estamos contaminando Absolutamente todo Tenemos que tomar cartas En asunto como Estado Sí No Te decía Profundicé un poco En eso que dijiste recién El riesgo De la humanidad Porque ahí me parece Que por ahí Desde ese lugar Es la forma de llegar A más gente Que le termina afectando Que le termine tocando El tema Perfecto Nosotros Nos dedicamos a la educación ambiental No nos interesa ser catastróficos Ni apocalípticos Ni fatalistas La realidad es que nos manejamos Con información científica Que cada día Es más fuerte Porque se vienen las consecuencias Y hay más personas analizando Y hay más inversión En este tema Por eso cada vez Se habla más Los medios de comunicación Están hablando Permanentemente de esto Etcétera Etcétera Hace relativamente poco Salió uno de los informes Que más catapultó Esta expansión Del tema ambiental Que fue del IPCC Que es un Órgano intergubernamental De la ONU Compuesto por un montón De científicos del mundo O sea Personas que Son apartidarias Y quieren realmente Decir lo que está sucediendo Bueno Ese informe Arrojó Que teníamos Teníamos El año pasado Porque fue el 2018 12 años 11 años Para reducir Los gases de efecto invernadero Que emitimos A la atmósfera Ese es uno De los problemas Más macro Es uno de los problemas Más macro Para decir el más Nosotros como humanidad En los últimos dos siglos Más que nada Hemos desarrollado Nuestra actividad Social y económica Emitiendo gases de efecto invernadero Como Como por ejemplo El dióxido de carbono Para que cualquiera Lo comprenda El dióxido de carbono Está cuando prendemos el auto Y sale del caño de escape De ese humo Ahí hay dióxido de carbono Ni hablar de las imágenes De las industrias Que sale un humo enorme Y por otro lado Uno de los más Uno de los que más Perjudica a este problema Es el metano Que tiene que ver Con la ganadería No sé si se quieren meter En ese tema Pero es fundamental Y voy a hacer una aclaración Para que se sepa también Son mucha información Perdón Pero es así El 30% De los gases de efecto invernadero Que se generan En la República Argentina Viene de la ganadería O sea Para que entendamos que De más que nada El ganado vacuno Entre otros Podemos decir Los eructos Las flatulencias Las flatulencias De las vacas En Argentina Hay tantas vacas Como seres humanos De las flatulencias De las vacas De ahí viene De ahí viene Y en Uruguay Por ejemplo Hay tres vacas Por ser humano Entonces Estamos haciendo Un desequilibrio ecosistémico Tiene que ver Con la alimentación Tiene que ver Con la alimentación Por eso Abarca absolutamente Todo el tema ambiental Es para hablarlo Muchísimo tiempo Por eso nos dedicamos A la educación socioambiental Pero bueno Retomando el tema De la crisis climática Y ecológica Que es un derivado Más que nada Pero no al mismo tiempo Lo que tenés Es muy poco tiempo Y muy poco margen De acción Que nos brinda La ciencia Y las personas Que más saben Sobre esto Para hacer cambios Cambios sistémicos Y estructurales Eso quiere decir Que no podemos Seguir emitiendo Gases de efecto invernadero Tenemos poco tiempo Nos dieron 10 años 10 años Es muy poco Hay algunos que hablan De 20 años Algunos hacen Planes de adaptación Y mitigación A 2050 Y si no qué Y si no vamos a empezar A sufrir colapsos Ecosistémicos Porque ya tenemos La temperatura Del globo promedio Ya aumentó Más de un grado Eso generado No naturalmente Digamos Por procesos geológicos O por acción Del sol Que tiene una tormenta solar O los miles Etcétera Pueden existir Sino que eso sucede Porque nosotros Antropogénicamente Léase Los seres humanos Estamos emitiendo Gases de efecto invernadero Eso hace que se acumulen En la atmósfera Y retengan El calor Se produce un calentamiento global En el último siglo Aumentó un grado La temperatura Todos los indicios Todos los indicios Dicen que De acá A fin de siglo A fin de siglo Algunos se hablan De cuatro grados Eso es una locura Promedio Eso Así como lo estoy diciendo Implica Una lista De consecuencias Asustan Pero hay que empezar A hablar Y a decir las cosas Como son En los últimos 40 años Ya se perdió Seis veces Podemos decirlo De otra manera Se derrite Aumentó seis veces La tasa De derretirse De la Antártida Y los polos No es una locura Para Hagamos una cosa Tenés una No sé que tenés en la cabeza Pero tenés una información En esa cabeza Espectacular Genial Maravillosa Vamos a hacer una cosa Si te parece Te quedás un rato más Hacemos un Escuchamos un poco de música Hacemos una tanda Hay muchos mensajes Explotados Los mensajes de los oyentes Para vos Que quieren preguntarte cosas Que tienen sus inquietudes Y quieren por supuesto Que vos les Les respondas Y Y te vamos a seguir aprovechando Porque Sabés todo Todo Eh Disculpe Es una cuestión de Simplemente comprender el problema Y la causa No muy bien Nosotros Nuestra organización por ejemplo Somos 500 500 quedamos nuestro tiempo Somos voluntarios Es porque Tenemos la información a mano Y dijimos Che si no hacemos algo Eh ¿Quién lo va a hacer? Esto se va al carajo Entonces Es Va de la mano con eso ¿Me explicó? Máximo Masoco Fundador de Eco House Una de las organizaciones Socioambientales Con más voluntarios De la Argentina Y además Estudió ciencias ambientales Y gestión ambiental Sabe todo Lo explica perfecto Así que Te vas a tener que quedar Lamentablemente un rato más Lamentablemente para vos Ok Nos quedamos Nos quedamos Muchas gracias 11 horas 53 minutos Eh Acá está Seguimos charlando con Máximo Masoco Eh Que es fundador de Eco House Y la nota siguió fuera del aire Sí Una de las organizaciones Socioambientales Con más voluntarios En la Argentina Aprendiendo un poco Sobre reciclaje Sobre cambio climático Hay mucha información Tiene mucho para decir Eh Hay que ir de a poco Y hay que ir entendiendo Después se puede volver a escuchar La nota Incluso lo digo para nosotros mismos Harry ¿En dónde se puede volver a escuchar? En Metro951.com Está todo subido Y si no Metro on demand Te metes en la página de Metro Pones simplemente la fecha El horario en el que estuvieron las cosas Y sale entero del audio Bien Si están en la calle Quiero contarles que En el puente de Pueyrredón Están reportando manifestación Sobre Hipólito Yrigoyen En sentido capital Así que Eh Hay un desvío hacia Mitre Y mucha demora Esa manifestación es la que Se está dirigiendo al Congreso En protesta Hacia el FMI Hoy Martín Guzmán va a debatir En el Congreso Y a partir de eso Va a debatir No Va a contar Exponer El plan de deuda Exacto Va a exponer Y eh A partir de eso Son las protestas Que están dirigiéndose Hacia eso Maxi querido Hay muchas preguntas De los oyentes Para vos Al 115025 9510 Dale Escuchá Dale Ponete El auricular Dale Leo Hola perros Yo quería preguntar Si Empecé a hacer Ecoladrillos Y leí que la colilla Puede ir Al ecoladrillo Pero No sé si es solo la colilla El tabaco Lo tengo que separar Si es verdad O no Eh Porque bueno Fumo Y Y está bueno también Concientizarse sobre eso Si Voy Respondo Eh Que son los ecoladrillos Perdón Me falta información Si Hay Hay distintos tipos de plástico ¿No? De Si agarras cualquier producto Típico de góndola Hay un simbolito Con un número Un simbolito de reciclaje Con un número Del 1 al 7 Debería ser Del 1 al 6 Son reciclables Entre comillas O son los que deberíamos Colocar en los cestos De reciclables Etcétera El 7 Que es por ejemplo Un paquete de galletitas Que viene Mixado con aluminio Entre otros Es muy complicado De reciclar Acá en Argentina Tenemos entendido Hasta la semana pasada Que no se recicla Eh Entonces Lo que hacemos con eso Es Colocarlo dentro de Botellas Bien amalgamadas Digamos O sea Si ponen ecoladrillos En Google Van a tener La información Y se dice Ecoladrillo Porque se utilizan Para construcción Entre otras cuestiones Ahora bien Nosotros actualmente Luego de varios años De hacer ecoladrillos Recibir ecoladrillos Y utilizarlos No lo recomendamos Como la mejor práctica El ecoladrillo Si actualmente Hay una práctica Que se llama Botellas de amor Que está en varios puntos Del país Donde se colocan Ciertos de estos residuos Pueden poner botellas de amor En Google Para ser más práctico Y Lo que hacen después Es Un proceso Lo derriten Etcétera Y arman madera plástica Entre otras cuestiones La vuelta para construcción Se puede usar Para construcción Para muebles Para un montón De cosas Pero Está muy bueno El proyecto Y Hoy en día Están creciendo Otros paralelos En base a eso ¿Qué hace una persona Si viene juntando Ecoladrillos? ¿Qué hace con eso Que junto? Puede llamar Puede averiguar Si sirven Para botellas de amor Algunos sirven Otros no Depende de lo que haya Metido adentro Ese es el tema La colilla de cigarrillo Es un residuo Tóxico O sea Esto es muy importante Dejarlo en claro Para toda la población Es un residuo Tóxico Debería estar Oficialmente Catalogado Como tóxico Contamina Mínimo 60 litros De agua O sea Cada vez que tiramos Una colilla Estamos tirando Una bomba De tiempo Ambiental Para el mar Para el río De la plata Para lo que se les ocurra No puede ir adentro Un único ladrillo Un residuo tóxico Y además Está compuesto Por distintos elementos Por ende Algunos son Más biodegradables Tiene hasta papel Un poquito O sea Etcétera Y bueno O sea que no No lo metan ¿Qué pasa Maxi Cuando vos te pones A hablar este tipo De cosas Con políticos Con diputados Con gente Que en definitiva Puede hacer un poco más Que separar los residuos Con diputados Con senadores Con concejales Con gobernadores Intendentes Bla 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 Bueno Hay dos maneras De ver eso Nosotros siempre vamos Por el vaso medio lleno O lo positivo Para construir Hace cuatro años Por ejemplo En el anterior Campo de gobierno Sin señalar a nadie ¿No? Porque hubo varios partidos En distintos municipios Etcétera Voy a poner un ejemplo Un caso Que nos sucedió Nosotros nos parábamos En ciertos lugares Municipios No me parece No quiero quemarla Nos parábamos En ciertos lugares Hace cuatro años Igual si no hizo nada Quemar Que quieras Sí, sí, sí Pero para construir Si se entera Bueno Que después se enteran Son varios Hace cuatro años Te parabas con algunos Con algunos Y le presentabas propuestas Proyectos Le contabas Lo mismo que estábamos Hablando ahora Que no cambió tanto El speech Y te cerraban la puerta Te daban vueltas Etcétera Cuatro años después Hoy Te llaman todos los días Legisladores De la escritura porteña Senadores Diputados Asesores Funcionarios De todos los municipios Etcétera ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente El tema Está Está en la mesa Ya está Es un mandato mundial Digamos Se involucraron Famosos influencers Gobiernos de todo el mundo La ONU Muchas personas Importantes ¿No? Con influencia Jóvenes votantes Empresarios Jóvenes votantes Entonces La conciencia creció Para nosotros Desde nuestro diagnóstico Por las redes sociales Más que por la escuela Más allá de Por ejemplo Organizaciones como la nuestra Tuvimos 50.000 alumnos De escuela En los últimos dos años En materia socioambiental Eso es un laburo De hormiga Que hay que hacer Por eso Es tan importante La ley de educación ambiental Que estamos pregonando Entre varias organizaciones Y necesitamos Que salga ya No En un año En dos En ocho Necesitamos ya Que la educación ambiental Este de salita de tres A sexto año En todas las instituciones educativas Hijos enseñándoles A los padres también Hijos enseñándoles a los padres Bueno Eso es muy importante Varios Voy a decir para políticos No me gusta usarla mucho Porque pareciera como que son Son ellos Y la realidad es que somos todos uno Deberíamos funcionar todos como uno No ellos y nosotros Quizás somos medio utópicos Pero no El gobierno se supone que es del pueblo Entonces Muchos Muchos políticos Entre comillas Que nos juntamos Nos dicen ¿Sabes cómo se llegaría esto a llamarlos? Por mi hija Por mi hijo Que hoy me están hablando de este tema De este tema De este tema Lo que sí podríamos decir Es que Que lo hablábamos un poco En el corte Es que hay medidas para tomar superficiales Y medidas estructurales Medidas superficiales Es un ejemplo Que no estoy desvalorizando Este ejemplo La ley para que no se utilicen pajitas o sorbetes En los locales ¿No? Eso es un ejemplo Es superficial Es superficial Listo Ahora Si vas a la reciente ley De cambio climático Que estuvimos pregonando por esa ley Durante todo el año pasado Con diversas movilizaciones Por la crisis climática Está bueno decir Porque somos muchas organizaciones Hoy nos llamamos Federación Alianza por el Clima Por si alguna organización Se quiere sumar también ¿No? Todos trabajando en conjunto Bueno la ley nacional De cambio climático Dice en texto Esto está escrito Que hay que reducir Las emisiones de gases De efecto invernadero Eso lo dice la ley Aprobada por unanimidad Eso es una ley Estructural en principio No debería ser superficial Pero bueno Ahora ¿Qué pasa? Cualquier cuestión que suceda Que no es reducir Las emisiones de gases De efecto invernadero Es contra la ley Es contra la ley Entonces debería ser Sancionado Debería ser sancionado Debería hacerse algo Eso es lo que vamos a empezar A predicar A partir de ahora ¿Hay policía ambiental? No Lamentablemente No hay policía ambiental Hemos Hemos trabajado Poco Voy a decir bastante Pero poco en relación A lo que podríamos trabajar Para que existan Juzgados ambientales Las herramientas de control Algún tipo de herramienta De control Hay organismos de control En Argentina Como en todo Hay auditoría Etcétera El tema es Bueno ya sabemos Cómo funciona Si hay una ley Que dice No podés matar Y las personas matan Imaginémonos Con todo lo relacionado Al ambiente Está bien Tienes razón O sea Hay organismos de control Sí Para nosotros son Voy a ser totalmente sincero Ineficientes Totalmente ineficientes Por eso la sociedad civil Tiene que dar Un paso adelante Para solucionar Los temas socioambientales No podemos seguir esperando Que otro venga A resolverlo De nuevo Recomiendo muchísimo Que todos empiecen A interiorizarse con esto Estamos ante un problema Gravísimo Probablemente El mayor desafío De la historia De la humanidad Ver cómo vamos a hacer Para evolucionar En toda nuestra matriz Socioproductiva Y adaptarnos A los nuevos cambios Que se vienen En las necesidades Para no afectar A los otros cohabitantes Del planeta Que por ende Nos afectan a nosotros Y eso quiere decir Que todos nos tenemos Que involucrar El mejor control ¿Saben cuál es? El control social El control social Es imbatible Nosotros ahora Estamos empezando A redactar una ley Para que por ejemplo No haya Esté prohibido Arrojar colillas de cigarrillo En la ciudad De Buenos Aires Es una ley superficial Sí Pero esa ley Si la agarramos bien Puede ser una punta de lanza Porque si todo el mundo Sabe que está prohibido Empieza el control social Te empiezas a mirar distinto Como la caca de los perros Como la caca de los perros Hace 10 años Está lleno la caca de perros El cinturón de seguridad Ahí va Y eso Conlleva otras cuestiones Pero no nos tenemos Que quedarnos En la superficial Ese es fundamental Hola perro Buen día Consulta ¿Qué hacemos con las pilas? ¿Dónde las tiramos? ¿Qué hacemos? Porque tengo una bolsa Llena de pilas Ya no sé dónde meterla El tema de las pilas Es algo que se toca Muy Siempre Se toca siempre Pero muy poco Como debería tocarse Eso sí que es una bomba De tiempo ambiental La pila Una bolsa de pilas Es peor Unos tóxicos Que en contacto Con el agua Con la tierra Y quedado Con la pila Con el remoto De la tele Hoy en día Lo que recomendamos Es juntarlas Y el gobierno De la ciudad Las recibe Si estás No las tiro a la basura De la ciudad Si Esto Voy a decir Hay que darnos A los ciudadanos Me parece Las facilidades Si vamos a decir Llevarla al gobierno De la ciudad Y va a ser difícil Que la llevemos Ese es el tema Que lo que podríamos Ir también a tocar después Es por qué Hay menos campanas verdes En la ciudad Pero bueno Yendo hacia ese lugar Sí Lamentablemente No hay un sistema Diferenciado De recolección de pilas Específico No es que hay En todas las cuadras O cada pocas cuadras Debería gestionarse algo Eso sí creo que Es tarea del gobierno O de algún emprendedor Está bueno O por edificio Se puede ponerle Todos tiramos la pila En el mismo lugar Eso sería ideal Pero por eso Creo que esas iniciativas Hoy Hoy tienen que empezar A salir de la sociedad civil Que un vecino diga Yo voy a organizar Mi edificio Voy a poner una recolección De pilas Entre otras Ahora ¿A dónde se lleva? Que alguno se pongan las pilas Que alguno se pongan las pilas Exactamente Pero hoy ¿Qué hacemos con las pilas? O hoy Hay que llevarlas Al gobierno de la ciudad Que es la mejor opción Lamentablemente No tengo algo mucho mejor Hay algún que otro Proyecto de emprendimiento Pero que aún llevo Al gobierno de la ciudad Y digo ¡Eh! ¡La reta! No, no Hay unos camiones En las plazas Que están los sábados Por ejemplo De dos de la tarde a seis Donde te reciben pilas Un mouse Un teléfono Que se te rompió Tecnología Y hacen esto De las botellas Que yo tengo dudas Con respecto a Sobrecitos de jugo Papeles de caramelos Estas personas Te invitan a que metas Todos esos papeles Que no sabés Dónde ponerlos Dentro de las botellas Y ellos ahí con las pilas Repetí Dónde están entonces Y en qué horario Está bueno Sí, eso es importante Porque mucha gente Nos pregunta ¿Dónde puedo llevar Los reciclables? Hoy Tenemos la herramienta Google Por suerte Nos metemos ahí adentro Puntos verdes De la ciudad Esto si estás en la ciudad Ojo Es lamentable Que me meto En páginas de municipios Y no está Recién Leo nos decía Vivo en provincia ¿Qué hago con las pilas? ¿Dónde llevo las cosas? Ahí hay que tratar De Bueno Las acumulás En una botella Algunas las acumulan Con arena Perdón Dejame recordar Que Maxi Le pone todos los huevos Es voluntario Él no es El cambio climático Es culpa a él Lo tiene que resolver Ni de ningún gobierno Ni de ninguna intendencia Ni senador Ni diputado Ni nada Él pone su Su voluntad Porque tiene mucha Mayor conciencia Que nosotros Pone su energía Pone sus pilas En funcionamiento Ya lo hiciste Para Sí ya sé Por eso No se me ocurrieron Sinónimos No está En definitiva Para ayudar A todos Porque lo que él hace Nos ayuda a todos Pero él no es el responsable De nada Digamos Lo hace de onda Sí Y no Gracias Sí y no Nosotros O sea Esta es la filosofía De nuestra propia organización Sentimos que Todos tenemos La obligación moral De hacer algo En nuestro caso Estamos haciendo esto Y dando nuestro tiempo Por lo que contamos La información Que la conocemos de memoria Algunos estamos Hace más de 12 años En este tema La primera movilización ambiental Que organizamos Fue hace 10 años En frente del congreso Éramos 7 Por el tema De los agrotóxicos Éramos 7 ¿Y estos locos quiénes son? Estos boludos Que me cortan la calle ¿Quiénes son? Bueno vos Estos locos ¿Quiénes son? Por suerte Por suerte La conciencia empezó A expandirse Cada vez somos más Esto es una batalla De millones de personas Que estamos queriendo Cambiar El sistema Podríamos decir Porque esto es un problema Del sistema Como lo tenemos planteado Y no hay que asustarse Ante eso Por favor Por favor Pido Que no sea una cuestión De hippies Una cuestión De hay antisistema No, no, no Este sistema es una locura Este sistema es una locura Por eso está bueno Lo que dijiste de los colegios Porque Muchos deben pensar ¿Estos locos quiénes son? ¿O estos hippies? Pero si viene tu hija O viene tu hijo Y te dice Papá Me estás dejando Un mundo de mierda Mamá Me estás dejando Un mundo de mierda Es como Ah, pará Es impresionante Como la juventud Lo ve clarísimo Lo ve clarísimo Sobre todo En secundaria Que vienen con muchas más preguntas A veces Que los de primaria Porque están un poquitito Más formados Nosotros En una escuela Ejemplo No voy a decir el nombre Fuimos todo este año Una vez por semana Dos veces por semana Y las chicas Era de solo mujeres Las chicas de quinto año De treinta Siete Van a estudiar Una carrera ambiental ahora Eso no pasaba Eso no pasaba Pero eso Habla bien De que Los resultados de la educación Pueden ser medibles De alguna manera O sea Lo vemos Lo vemos Aparte de semana a semana Como se empieza a interiorizar La chica que quería estudiar Derecho Ahora averiguó A partir de mitad de año Para estudiar Derecho ambiental Y todas estas cuestiones Que son fundamentales Todos los temas Tocan mil temas Para que sepamos Todos los argentinos Tenemos un artículo 41 En la constitución nacional En la carta magna De nuestros derechos ¿No? Que es el derecho A un ambiente sano Eso es constitucional Entonces estamos haciendo Un montón de conductas Inconstitucionales Podríamos decir De ese artículo Se desprenden Otras leyes Que no las estábamos cumpliendo La falta de control Es absoluta Esto lo digo Por si hay algún Político de turno Escuchando Que lo digo Sin señalar Sin mencionar partidos Simplemente comprender Que el ambiente Es una cuestión de todos Es una cuestión De trabajar a corto Mediano y largo plazo Con medidas Súper concretas Súper concretas Dejar de Como decimos Muchos millennials De pajarear O sea Dejar de hacer Todo superficial Y decir que estás Haciendo algo Cuando en realidad En muchos casos Nos estamos yendo Por la cloaca Para decirlo De alguna manera Tenemos 5.000 basurales A cielo abierto La tasa de deforestación En Argentina Es altísima Ya perdimos más del 70% De los bosques nativos Y así podemos empezar A enumerar 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 La pregunta es ¿Cuándo decimos basta? No, ahora 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 Pero la verdad ¿Qué pasó? Siempre tenés algo más Vos, flaco Copa Eco House El primer torneo de fútbol Por el planeta Tierra Ecohouse.org.ar Barra Copa 2020 Segunda edición 15 de febrero Este sábado Este sábado Alto nono En Pilar F7 masculino O sea Fútbol 7 masculino Fútbol 5 femenino Y después un after Lo hago super express Anotanos Super express Como educadores ambientales Decidimos agarrar Uno de los deportes Más globalizados del planeta Que es el fútbol Excelente Y utilizarlo como herramienta De transformación social Uniéndolo con los temas ambientales Esta es la segunda edición De la primera copa ¿Cuál es? ¿Quién sé qué es? Este sábado Este sábado La primera copa de fútbol Por el planeta Tendríamos que anotarnos Tendríamos que ir a jugar Del mundo ¿O no? Yo de fútbol Pero sí, me prendo Me reprendo Todos Todos invitados Quedan pocos cupos Nos haces entrar en semifinales Está Manu Viale Que también sé Que es embajadora De ustedes Sí, sí Manu es embajadora De nuestro programa De embajadores ambientales Donde hay muchas personas Con influencia masiva Que son fundamentales Para extrapolar estos temas Bueno, está la fiesta Este sábado también Después de la copa Que es el after Por el planeta Es un predio Que nos donaron En Pilar Que está buenísimo Así que los invitamos A todos Ecohouse.org.ar Barra copa 2020 Decilo despacio eso Ecohouse De casa en inglés House Punto O R Y los que quieran comunicarse Eso es para todo O es para la copa Nada más Que quieran comunicarse Por los otros temas Sí Ahí también Es el link directo a la copa Pero si se meten en Ecohouse.org Punto Ahí va Y en las redes sociales En Instagram Es lo que más usamos Arroba Eco Punto House Para todo lo que quieran Todas estas preguntas Que se tienen Vamos a tratar de ayudar Con lo que podemos Y lo más importante Se pueden unir cuando quieran Perfecto Y la verdad Espectacular Hicimos como una hora de nota Y nos quedó Muchas preguntas De los oyentes Les pedimos disculpas afuera Te vamos a volver a invitar Sí Porque quedó muchas cosas Mañana podés No Pero te vamos a volver a invitar Porque es un tema Interesantísimo Que ya llegó Ya se instaló Ya no nos podemos Hacer los boludos Ya necesitas Vos Que sos más consciente Que todos nosotros Que nosotros te ayudemos No a vos Que ayudemos Que colaboremos Que nos pongamos las pilas Por tercera vez El chiste Dale Dale Así que Te vamos a volver a invitar En serio Para seguir charlando Que quedó Muchos temas Por conversar afuera ¿Sí? Dale Muchísimas gracias Y unámonos todos Vamos por el bien común Que es una palabra Que está un poco desvalorizada Pero lo que deberíamos Empezar a trabajar Entre todos O sea Si el de al lado está mal Hacer algo Si podemos hacer algo Y muchas veces Podemos hacer más De lo que creemos Así que les mandamos Un abrazo enorme a todos Gracias Maxi Máximo Mazoco Fundador de Echo House No le pregunten Si salve